Hace unos días le informábamos sobre la puesta en marcha de la aplicación móvil Amamos Valparaíso, conocida como el Waze del reciclaje porteño, que conjuga el uso de la tecnología de la información de manera colaborativa y entretenida con el reciclaje. Ejemplo de que la transformación digital ya es una realidad en el mundo, nuestro país y nuestra región, avanzando rápidamente, como lo indica la aplicación en telecomunicaciones de la tecnología 5G, quinta generación de tecnología de telefonía móvil, permitiendo mayor capacidad y velocidad en transmisión de datos, lo que implicará nuevos adelantos en diversos ámbitos del cacer mundial. Es en este contexto que Viña del Mar fue sede del diálogo empresarial Transformación Digital, El Poder de los Datos, organizado por ACIVA, que tuvo por objetivo generar un espacio que permita fortalecer el ecosistema regional de innovación. Y la región de Valparaíso tiene una característica bastante potente, tiene ecosistemas, tiene emprendedores, tiene la academia y tiene empresarios comprometidos, y eso hace que sea un territorio con bastante conectividad, con bastante infraestructura digital, que lo que tenemos que hacer hoy día nosotros, desde el territorio, desde la dirección regional de Corfo, desde el gobierno regional, impulsar y generar los ecosistemas o la infraestructura habilitante, para que los emprendedores se vayan sumando a este cambio tecnológico, para que las industrias vayan adoptando nuevas tecnologías, y así empujar a la región de Valparaíso a la cuarta revolución industrial. Una realidad que también impone importantes desafíos a quienes son actores en esta verdadera revolución digital en nuestra región, considerando elementos como los complicados índices de crecimiento y la alta tasa de cesantía. También se van generando muchos trabajos nuevos, muchas actividades, uno mira así rápidamente y dice, oye, ¿qué trabajo nuevo? Por ejemplo, hoy día existen personas que se dedican a manejar drones, ese trabajo hace un año no existía, ¿se fijan? Entonces, sí se van generando trabajos nuevos, actividades nuevas, y la idea es que puede que haya algunos trabajos que se extingan, pero también se van a generar otros trabajos. ¿Y el gran desafío cuál es? Primero, mantener a los trabajadores actuales, y segundo, que estos nuevos emprendimientos, estas nuevas actividades, superen la pérdida de trabajos que son más tradicionales. Las personas que quieren innovar, las personas que creen en fórmulas de sacar adelante, a sí mismos y a sus familias, y por cierto, colateralmente traen también una mejora al resto de los habitantes de la región, hoy día sí están capacitados, tienen la iniciativa y están preparados para lo que se viene hoy día en el mundo digital. Este diálogo se marcó en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, que responde al interés de Corfo por promover y facilitar las condiciones para el desarrollo de ciudades más innovadoras, sostenibles y competitivas, como también más habitables para sus ciudadanos, y de la cual Valparaíso es una de las comunas pilotos. Se ha elegido a nuestra región como una región piloto, así que vamos a trabajar en conjunto con todo lo que es la transformación digital, la dirección ejecutiva de la transformación digital de Corfo, en sacar adelante este programa, que es lo que va, hacia donde vaya, la revolución 4.0 está y tenemos que pasar a la transformación digital rápidamente, implementarla en nuestra región, vamos a trabajar con la academia, con la empresa, con la empresa pública también. En los últimos años, diversos estudios señalan la importancia que tiene la colaboración para fomentar el intercambio de conocimiento y desarrollo de actividades innovadoras, lo que entrega una aproximación de la importancia de la interacción de los diferentes actores que componen un sistema de innovación para generar ventajas competitivas en un determinado territorio, y de lo cual nuestra región no puede estar ajeno.